Los celos, Max nos comparte su experiencia en la clínica con dos causas predominantes como motivo de consulta, la infidelidad y los celos. Brinda una definición de celos como la compleja reacción negativa de un individuo ante la relación sexual o emocional, ya sea real imaginada o anticipada, de su pareja afectiva con otra persona. Nos propone la idea de que los celos son quizá una reacción displacentera. Cito, los celos son una alarma que auxilina el cuidado de algo valioso que tenemos y que no decidimos se dañara o no quisiéramos perder. Es una herramienta al cuidado y protección del amor. Plantea que los celos son el servicio del amor y se pregunta si ese amor es sano o no. Se pregunta qué tipo de emoción son los celos. Nos propone la existencia de personas cuya personalidad está más proclive a ser celoso. Define que los celos son una enfermedad. El capítulo 2, titulado Facebook e Internet, aborda el cambio vertiginoso en los últimos 50 años en la tecnología y el surgimiento del Internet y la principal red social a nivel mundial, el Facebook. La dificultad para ver la claridad entre íntimo y público. En su capítulo 3, titulado Celos y Facebook, habla acerca de algunos cambios sociales que han acontecido y cómo la relación de pareja ha sido afectada. Nos comparte un poco de teoría como la angustia de separación, miedo a la fusión e intimidad en la relación de pareja. Como lo señalé anteriormente, es un tema muy complejo y la presentación de más nos invita a pensar desde varios vértices. Es el inicio de una investigación y desde mi particular enfoque deseo pensar algunas ideas para desarrollarlas. Me parece que se tocan muchos puntos y no es fácil ilvanar un camino. No se trata de generalizar un fenómeno y aplicar un método en nuestro objeto de estudio y hacerlo encajar en él. Es con paciencia y atenta escucha, seamos psicoanalistas o psicoterapeutas psicoanalíticos, entender nuestro objeto y construir el método. De esta manera intentar ser precisos en nuestra técnica para dar cuenta de nuestras intervenciones. De haber celos, serían los celos de esa persona en particular, así como la infidelidad de esa persona única. No hay eso de los celos y la infidelidad. Se plantea que los celos y la infidelidad son el motivo de consulta, que los celos son una emoción fundamental consecutiva del ser humano y que son una enfermedad. Aquí me surge la importancia del diagnóstico. El diagnóstico para entender y comprender el funcionamiento psíquico y no el diagnóstico en el sentido de un tradicional enticamiento psiquiátrico. ¿Estamos pensando en los celos como un síntoma psicoanalítico? Freud habla de tres tipos de celos, los normales, los proyectivos y los delirantes. Todos son comprendidos desde cierto modelo teórico psicoanalítico y varias escuelas han abordado desde su modelo el tema. Es por esto que me parece importante abordarlo de los celos con una propuesta constitutiva fundamental del aparato psíquico. Una propuesta acerca de cómo intentar resolver las grandes incógnitas que la estructuración psíquica nos plantea. Es importante acercarnos a un modelo teórico que nos proporcione conceptos básicos como base de la comprensión del fenómeno. Conceptos como el inconsciente, la pulsión, el conflicto. La propuesta teórica con la que abordé la problemática del traumatismo no va por el lado de un conflicto entre el sujeto y lo real. Es decir, para mí el Facebook ahí está. Sin embargo, la relación con la realidad tal cual es imposible. ¿Con qué se construye el fantasma que significa la realidad? Indudablemente el fantasma se constituye con los elementos que el discurso proporciona. No sería posible construir hipótesis de infidelidad o celos sobre el otro ni sobre el mundo exterior si no hubiera al mismo tiempo organizaciones significantes o representaciones que lo permitan. No hay posibilidad de lectura de la realidad que no esté atravesada por elementos de producción subjetiva. Los detonadores no se producen en la realidad. No es en el abrir el Facebook y el conectarse a Internet. Es decir, no es entre el yo y la realidad, sino que se producen a partir de la forma en que la realidad ingresa en el interior de nosotros y con lo que ahí va a encontrarlo. El aparato psíquico se define por relaciones intersistémicas e intrasistémicas y que esas relaciones son las que van a permitir un funcionamiento neurótico, más o menos equilibrado, o por el contrario. Su ruptura va a producir formas de funcionamiento psicótico. Lo que se ha constituido como intrasubjetivo se manifiesta como intrasubjetivo. Esto me parece fundamental para acercarnos no a lo manifiesto que serían los celos, sino a la comprensión de cómo se constituye ese aparato psíquico. Entender que hay una estructuración que traduce en una forma particular eso que percibe. El conflicto en psicoanálisis es siempre un conflicto intrasíquico, un conflicto que se define en el interior del sujeto mismo y que cuando aparece el conflicto con habilidades es porque la habilidad es soporte o disparador de fantasmas relacionados con las instancias que entran en juego en el interior de él. Pensar que el motivo de consulta son los celos o la infidelidad me parece que nos puede alejar de nuestra función como analistas o psicoterapeutas psicoanalíticos. Es lo manifiesto, pero seguramente conforme vaya avanzando el proceso, si es que este último continúa, podremos escuchar lo que nos interesa. Más allá del caso de infidelidad con la secretaria FEA o con el FEO del gimnasio, tenemos que preguntarnos qué lugar ocupa cada uno de los integrantes de la pareja en la situación y cómo esto afecta la representación del otro y de ellos mismos. Me alejo de lo tradicional. Por parecerme cruel y inhumano, sí es cierto que la pareja y familia es un lugar ideal al que debería llegar el ser humano. Me parece que los cambios sociales no directamente provocan crisis en las parejas. Estos problemas han existido siempre y sin redes sociales. En la obra de Mosa, titulada Cosi Fantute, en español así hacen todas, de 1790 se apuesta a la fidelidad de las mujeres. En tiempos actuales se inventan un perfil para enviar un like y ver si son fieles. Me alejo de la imagen de la pareja ideal y hasta que la muerte los separe, para escuchar libre y sin prejuicios, e intentar humanamente ofrecer un espacio comprensivo y reflexivo. Los seres humanos somos seres autotelizantes y es muy importante hablar con preguntas, todo eso que evita en ese celoso o en ese infiel. Escuchar cómo se explican los dos heridos y hacer que se definan como las víctimas o los victimarios. Nuestras intervenciones tendrán más que ver con brindarles la oportunidad de volver a traducir de otra manera eso que ya ha sido traducido de una forma particular. No creo que haya una personalidad definida como celosa, creo que hay constitución psíquica y que en todo momento seguimos constituyéndonos, de ahí que el método psicoanalítico sea posible. Habrá matrimonios que perduran y terminan gracias a la presencia de un tercero. El amante quizá estará vinculándose desde la descarga de una posición parcial, pero ¿es esto entendido como algo del orden de lo perverso o patológico? ¿O lo perverso está en la desubjetivación del otro? Lo que importa es que sea un objeto humano y que haya capacidad de amar a otro, y a otro que paradójicamente es otro en el sentido de la altruidad, pero es un semejante composibilidad de reciprocidad. Hablar del tipo de emociones que son los celos y seguir la clasificación de emociones básicas y sociales es una forma, pero sigo una línea de que es la pulsión la que trastoca todo lo innato de forma inmediata. No sigo un modelo evolutivo, lineal o genético o biológico, tampoco del desarrollo y sus desvíos. Al entender la constitución psíquica podemos hipotetizar... Son las 9 y 12 de la noche. Es que es lo importante que digamos ahora. Están checando. Están checando. Me apoyo en la constitución del aparato psíquico en un modelo traductivo en el aposterior. Una aportación importante del psicoanálisis es el estallamiento del instinto por la pulsión. Entender que la manifestación de celos o infidelidad como una elección que se tomó fue una elección debida a representaciones inconscientes y esa excitación o deseo de alguien por alguien no está dada simplemente por la tensión hormonal o biológica. Pensar en la pulsión de vida o pulsión de muerte como dos formas de diferenciar que una va a favor del amor y la otra en contra y más del lado de los celos es un planteamiento que me gustaría plantear lo diferente. Es decir, la pulsión como su única búsqueda es la descarga. De ahí que la pulsión que no está ligada es pulsión que se vuelve destructiva. La pulsión no tiene intención de buscar amor o unirse al celoso. La pulsión ligada es pulsión de vida. Para concluir, creo que el tema está lejos de agotarse. Mac nos invita a todos a pensar lo que sucede de manera constante en las relaciones de pareja y cómo escuchar y abordar estas dificultades en la clínica actual será el cargo de todos para seguir ahondando en el rico y sorprendente mundo del inconsciente. Le agradezco a Mac por haberme compartido su trabajo. Gracias. Gracias. Comentario. Pues está abierta la mesa para comentarios, para preguntas, particularmente yo diría en los que se sientan expertos, que casi todos son en Facebook. Entonces, a ver, ¿quién? ¿Ruth? No, Jorge Armando. Jorge Armando. Sí, yo creo que es muy interesante y creo que sería importante a la hora de definir el universo de estudio si hacer dos grupos cuando el origen de la pareja es a través de Facebook o cuando no. Porque yo creo que sí son dos situaciones diferentes que valdría la pena estudiar y el impacto del Facebook, pero es diferente cuando tienes que acercarte a platicar que cuando mandas un mensajito y… Entonces, bueno, nada más como sugerencia para la definición del universo de estudio. Sí, muchas gracias, doctor. Sí lo habíamos pensado, Félix me había ayudado a pensar eso y muchas otras cosas. Medio contestando esto, evidentemente es diferente cuando la pareja tiene los celos desde antes que cuando… No, no, para la constitución de la pareja, no, es decir, la pareja no se constituye con los celos. Sí, no, yo lo que me refiero es como… Sí, hacer dos grupos. Sí, hacer dos grupos, ¿no? Cuando la pareja está constituida, ¿sí? Fue a través de Facebook que se conocieron y se conoció la pareja, ¿sí? O cuando fue una pareja que se conoce a la manera antigua, ¿no? De levantar la mano y a veces te contestan y a veces, ¿no? Y después la función de Facebook para disparar o no los celos. Totalmente, sí, sí, concuerdo también ahí con Tonatiuh, está lejos de agotarse el tema, es bastísimo. Podemos hacer este mismo protocolo de investigación partiendo de cómo se conocieron las personas y de manera, ahora se dice tradicional, o sea, no sé si somos tradicionales, pero muchas personas se conocen, entargan noviazos y todo, casi casi se conocen, perdón, hasta el día de la boda se conocen en persona, de forma tradicional. Ese sería uno. Otro es si los celos inician desde antes o el detonante está por algo que pasa en Facebook, ¿no? Hay muchos, pero sí, muchas gracias, doctor. Yo creo que tendría que ver con la ideología que se va organizando para poder pensar el trabajo del doctorado. Me parece brillante, pero también un tanto complicado poder hacer, cómo trascender y cómo unir todo, por ejemplo, las ideas psicodinámicas y claras que trae Tonatiuh, desde la perspectiva, ¿no? Y después tú que vienes de un espectro un poco más positivista de la psicología y de la psicodinámica, ¿no? ¿Cómo establecer la pregunta de investigación? O sea, que no, tampoco me queda muy claro cuál es la pregunta de investigación. ¿La tienen clara ya? ¿Cómo vas a medir tus variables? Una es Facebook, otra son los celos. ¿Cómo se van a medir los celos? ¿Tienes, va a haber un trabajo de evaluación conductual? O sea, es que tiene que ver con la idiosincrasia y la posibilidad de entrar a la medición, o solamente va a ser una pregunta. ¿Cuál es el ejercicio positivista de las variables? Julio, ¿quieres? A lo mejor estamos aquí. Sí, sí, sí. Si quieres yo, contesto. Esto es una pequeña introducción, una pequeñísima. Esto es una pequeña introducción y es una muestra para ustedes. Obviamente que hay todo un diseño de una investigación que se está elaborando y hay muchísimas preguntas. El tema yo creo que es interesante. Si tú quieres, podemos quedar una hora o dos horas más y se explica detalladamente toda la investigación. Julio. Bueno, felicitarte. El comentario también me gustó mucho de tono. Yo creo que aquí hay como una línea conductora, aparte de la metodología que se puede seguir y todo, que es la pulsión de los celos. Y hace pensar ahí mucho, ¿no? Como estas cosas que se caen ahora de clasificaciones con todo respeto al mismo código. Es como el chiste, ¿no? Se encuentra un cuate al otro y le dice, oye, tú eres celoso. Y dice, pues, ¿no es normal? Oye, ¿qué es normal? Pues, un chico. Entonces, un poco yo creo que ir definiendo más la psicodinamia de lo que es la pulsión de los celos, porque a veces se la juega, el que es celoso ya va a ser celoso, ¿con Facebook o sin Facebook? ¿Vale? Gracias, Julio. Ojalá también escucháramos algún comentario, pregunta de los estudiantes. Sí, claro. Yo quería preguntarte si vas a tomar en cuenta no solo las parejas que se unen a través de Facebook, sino de todas estas otras cosas de las redes, como el Tinder y todas estas que solo Facebook. Pero vamos, si una pareja se conoció a través de otra red social, finalmente creo yo que sí hay un elemento que claro que dice la chica o el chico, a mí me conoció así, puede conocer a otras. Entonces, siempre le están checando a una paciente, a ver si no tiene la aplicación de Tinder abierta. Entonces, sí, estoy de acuerdo que el celoso va a ser con o sin, pero sí hay un elemento por ahí. Muy brevemente para que alcancemos a preguntar a más personas. Evidentemente, tenemos que ver cuál es la metodología, porque con lo que miramos, pues dará el resultado de la medición. Debo de recordar, a manera de pretexto, nada, de juicio de realidad, de que llevamos ocho meses trabajando en la investigación, solamente en doctorados de los años. Entonces, para saber exactamente el instrumento, la metodología y todo esto, no. Sigo en la misma línea y trato de responder a Rosa. Depende, podríamos meter a Tinder, a Twitter, a Instagram, que es más visual y todo. La pregunta sería, ¿queremos que me titule o no? Porque son dos años. Son dos años. Entonces, si nada más agarramos a Facebook y cortamos solamente, tomamos una parte de ese pastel. Y además lo hacemos más chiquito, y digo yo, de 18 a 28 años, porque como dice Félix, no alcanzamos a poner todo lo que ya hemos escrito y pensado aquí. 18 a 28 años, pienso yo, porque es un segmento en donde podríamos generalizar, siempre es una generalización, las personas están buscando a pareja, 18 a 28 años. Digamos, podríamos decir, ¿por qué 18? A lo mejor ahora las muchachas, señora la doctora Daria, porque ya tiene un protocolo de investigación de adolescentes con depresión, chicas que se embarazan a muy temprana edad, podríamos decir, bueno, pues desde los 15 años lo podemos meter, pero entre más grande es la rebanada del pastel, más tiempo me llevará evidentemente a analizarlo. Entonces digo yo, 18 a 28 años. Facebook nada más, población mexicana. Entonces voy reduciendo para que sea viable. Si no, no terminamos mucho. Bueno, a mí me gustaría escuchar la opinión de los practicantes más intensivos de Facebook, que serían los estudiantes. Las jornadas son para que ustedes participen. Así es que una pregunta o algún comentario, y que no sea nada más de los años como yo, que ya nada más usamos el teletipo o el telégrafo. A ver, ¿alguna pregunta o algún comentario? Sí. Por ejemplo, el componente homosexual dentro de los celos patológicos, o sea, esto incrementa todavía más esta cuestión de Facebook, ¿no? Por ejemplo, mediante el mecanismo de proyección de, es que están, todos los tipos le dan like a las imágenes de mi novia, etc. Entonces, pero son tipos que yo estoy celando, o sea, por esta parte de que yo lo estoy poniendo en ella, de que a mí me gustaría que me vieran otros tipos, ¿no? O viceversa, o como sea. Igualmente hay que reducir ahí. Ah, perdón, me regreso tantito. Por ejemplo, estoy viendo a Facebook como un catalizador, como algo que ayuda dado a la inmensa cantidad de estímulos, sobreestimula. Los celos siempre han habido, ¿no? O sea, lo digo ahí, los celos están desde que el hombre es hombre, ¿no? Antes ya vimos los celos hominíos, etc. Yo no me meto más en eso. Y los celos existen en la vida real, o Facebook, o sin Facebook, pero hay que ver eso aparte. Freud mencionaba precisamente eso, compañero. En una medida esos celos son proyectivos, porque la persona que cel ahí ve a la persona amada, pero también una parte homosexual, como bien mencionas, dice, a ver, ¿quién la está celando? Ah, no, pues si está galán el tipo, si está guapa la chica. Y entonces Freud dice, es que en realidad inconscientemente sería, no, pues yo si quiero con él, con ella, yo si habría algo, ¿no? Tienes toda razón. Esa sería una clasificación, habría que ver una… bueno, más clasificaciones de los celos. Gracias. Felipe, ¿se podría invitar a una pregunta? Teniendo este marco referencial tan claro, ¿se podrían hacer dos tesis del mismo tema? ¿Se podría invitar, por ejemplo, con una línea de investigación y que se hicieran dos tesis paralelas que tuvieran que ver o con otro tipo de población o con otro tipo de edad? Desde luego, claro, claro que sí. O sea, vamos a parar de 28 a… Otra tesis. Claro. De hecho, hay muchas tesis que se pueden hacer aquí, dado la tradición… Gracias. Solamente dos cosas. La primera es felicitar a Carlos Marx y a Donatiu por excelente participación. Y tengo una pregunta. Freud señalaba que había una clasificación de los celos que aquí se han comentado, ¿no? Normales, proyectivos y desmirantes. Aunque esto aplicaba para los hombres. La pregunta es, ¿para las mujeres aplicaría la misma? Desde mi punto de vista, sí. La constitución de la psique es diferente, pero en el momento de los celos cosas tan básicas, me parece que sí. Y de ahí empezamos a variar, como decimos, caso por caso. Pero de inicio partimos de esos tres. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, por favor. Esta parte del internet, y en este caso el Facebook, es una situación con la que nos estamos enfrentando los psicoterapeutas actuales, pero la base es la misma. Lo cual el sistema se hace más complejo. Y esto es interesante estudiar cómo el sistema, al añadirse el Facebook, se va a complicar. Pero el interior es lo mismo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Sí. Buenos días. Un tema muy, muy interesante. También se me hace un poco complicado de abordarlo en el sentido de la obtención de datos. Para este tipo de investigación, ¿qué tipo de técnica de obtención de datos sería la que recomendaría? Estudio de caso, entrevistas, algo más cuario, más cuanti, no sé, porque sí siento que es como difícil obtener la información. Hasta ahorita lo que veo que presentaron se me hace más bien como toda la parte protopolaria, la introducción. Pero yo también estoy trabajando en este tipo de temas, hicimos un poco de orientación acerca de cuál será la técnica de recogida de datos como más adecuada para este tipo de investigaciones. Digo, para darles ese sustento y ese renomato de lo que se me necesita. Bueno, desde mi punto de vista yo no hablaría de una técnica más adecuada que otra. Podemos hacer la misma investigación desde un enfoque más cuantitativo, más positivista, o podemos agarrar la subjetividad particular de un caso por caso, o podemos hacer entrevistas incluso con estas ventajas que da de las cosas buenas y no los celos que da la tecnología. Podemos agarrar desde llenar en alguna de las páginas que tenemos cuestionarios y que ahí conteste de manera anónima la persona. No hay una manera que sea la forma en específico. Se pueden abordar de muchas maneras y siguiendo lo que nos invitaba la doctora… Yo nada más quería decir que respecto a metodologías de investigación son muchísimas, pero por ejemplo tenemos aquí una tesis de doctorado de Adriana Gómez Roach, que la hizo sobre infidelidad y aprovechó justamente una plataforma de internet para poder hacer una encuesta a diferentes personas que se seleccionaron solas. Está la tesis en la biblioteca y es una de las metodologías contemporáneas. Otra persona, Lourdes Vázquez, con niños prematuros, igual está usando la plataforma para que contesten las preguntas. Yo creo que sí valdría la pena, pues, novedoso con novedoso. Es el sentido de que fuera en la red justamente los usuarios de Facebook los que contestaron a la encuesta. Y luego otra tesis podría ser métodos de entrevistas a propósito, por ejemplo. Una última pregunta y un comentario, sí, por favor. Yo sé que no se puede abarcar todo en esta tesis, pero me parecería muy interesante saber la relación entre algún trastorno de personalidad, alguna estructura de personalidad, o sea, su relación, qué tanto aparece en esta escena de celos o qué protección hay, o sea, como para eventualmente tener una recogitación práctica para los pacientes, ¿no? Segmentándolos por trastornos. Bueno, evidentemente se podría hacer una categorización que podríamos ver qué tipo de personalidad es, si lo entendí bien, más o menos celosa, más o menos proclive a tener celos, porque evidentemente estímulos en el mundo hay, ¿no? Depende cómo reacciona la persona en base a la personalidad. Sí, también puede ser otra línea de investigación. ¿Algún último comentario? Bueno, pues, les quiero agradecer a Pablo. Este trabajo es la iniciación de toda una jornada sobre un tema que es importantísimo ahorita y que está inserto en la práctica de cualquier psicoterapia. No hay psicoterapeuta que no use este malvado aparato que yo creo que es enviado por el demonio, desde mi punto de vista, y que los que nos dedicamos a pareja continuamente nos muestran diálogos sobre infidelidad o diálogos, entre comillas, de gentes que han tenido algún tipo de problemática por Facebook. Conflictos de pareja, los puede uno documentar en esta práctica. Pero es el inicio de toda la sesión de las jornadas. Vamos a trabajar sobre ese tema. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.